Realmente este es un video que aún tengo mi garganta seca y dura a la vez. Porque siento el latinoamericanismo dentro de él. Y cuando miro a Claudia hablar de esta manera, con ese agradecimiento y ese sentimiento mexicano y latinoamericano y americano, nos llena de mucha satisfacción saber que aún existen mujeres que aman a esta América Latina, a este país mexicano y a todo lo que es Sudamérica. Y cuando les digo esto, cuando les digo que vibro y en verdad me sacó lágrimas, es porque estoy mirando de frente que México tendría o tendrá a la mejor presidenta. México al fin realizará su segundo piso. Vamos a mirar. El amor que he recibido me compromete más que nunca. Y por eso les digo, no les voy a defraudar. A todos los que caminan y han caminado, casa por casa, calle por calle, pueblo por pueblo, y que llevan la revolución de las conciencias. Gracias. ¡Gracias por tanto! Claudia Sheinbaum Pardo obtuvo una votación entre el 58.3 y el 60.7%. Muchas gracias, Xochitl. Gracias, Xochitl. Gracias, Xochitl. Gracias, Xochitl. Bueno, muchas gracias, presidente. En 200 años de la República, me convertiré en la primera mujer presidenta de México. ¡Presidente! 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 Vamos a seguir haciendo de México cada día un país más justo, democrático, libre, soberano. La jornada electoral del día de hoy demostró que es un pueblo el nuestro, muy politizado, un pueblo con vocación democrática. ¡Viva el mundo! 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 ¡ Y entonces, cuando escuchas vibrar esa voz, escuchas la voz de las mujeres de América, escuchas la voz de la reivindicación social, escuchas la voz de la equidad, escuchas la voz de una hermana mexicana que ama, que quiere, que quiere mejores días, que ha sido una luchadora intensa, una inmensa luchadora por la justicia. Créeme, ecuatoriano y mexicano, brasileño, argentino, chileno, boliviano, peruano, colombiano, venezolano, mexicano. puertorriqueño, hondureño, paraguayo. Que estoy muy emocionado. Y aspiro que Luisa González sea la próxima presidenta del Ecuador, sí. Pero aspiro también que exista conciencia. Una revolución de las conciencias. Que quien vaya de segundo tenga la experiencia necesaria para que este país se apoye en el resurgimiento y en la verdad. Ojalá sea pronto. Ojalá sea pronto que podamos festejar una nueva revolución ciudadana con unas propuestas capaces de sacar adelante a los más humildes, a los más pobres, a la gente que no tiene que comer, a la gente que no tiene trabajo, a la gente que quiere seguir adelante. Esperemos que en el Ecuador suceda aquello. Esperemos que en este país al que amamos, al que queremos muchísimo, tengamos la oportunidad de aplaudir como en efecto México aplaudió a Claudio Silva. Como México aplaudió a López Obrador y desterró prácticamente con estas elecciones para siempre a la derecha recalcitrante. De tanto daño le hizo durante tanto tiempo. México reivindicado a Ecuador por reivindicarse. Tenemos que hacer resurgir en la patria y en este resurgir patriótico, activo, revolucionario. Fomentemos la educación política para que nunca más nadie arrebate la democracia, la institucionalidad y la esperanza de tanta gente humilde y tanta gente pobre. Mi aplauso para Claudia y mi aplauso para México. Recuerden, suscríbanse a nuestro canal. Suscríbanse ahora. de la información.